Hola, gracias por acompañarme. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, realizó un acto y protesta cultural en Managua. A pesar de que el régimen de Ortega despojó de su personería jurídica al CENID en diciembre de 2018, la Organización Defensora de Derechos Humanos confirmó su compromiso con la sociedad nicaragüense. Su presidenta Vilma Núñez aclaró que este año no convocaron a la marcha acostumbrada debido a la represión estatal desatada a partir de 2018, que continúa hasta hoy. Durante la actividad también se exigió la liberación de los más de 160 presos políticos que continúan en las cárceles del régimen y la restitución de las libertades públicas y los derechos humanos en Nicaragua. Por un momento los asistentes salieron del hotel donde se realizaba la actividad para manifestarse. Grupos de mujeres cantaron su versión de Un Violador en tu Camino, el himno feminista que reclama ante la violencia hacia las mujeres y que se ha vuelto viral y repetido en distintas ciudades del mundo. Los participantes también gritaron consignas contra el régimen Ortega Murillo y exigieron justicia y libertad ante un cordón policial desplegado en las afueras del edificio. Desde septiembre de 2018 las manifestaciones ciudadanas fueron prohibidas por el régimen, excepto las convocadas por sus simpatizantes. En San José, Costa Rica, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad presentó un informe acerca de torturas a excarcelados políticos. El documento registra evidencia de actos de tortura cometidos por fuerzas policiales y paramilitares a los que fueron sometidos los presos y presas políticas en los diferentes lugares de detención, tanto legales como clandestinos, en el contexto de las protestas ciudadanas que ocurrieron a partir de abril de 2018 y de la represión estatal desatada por el régimen Ortega Murillo. El día de hoy es especial justamente porque se conmemora un año más y se celebra un año más de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un instrumento internacional que se firmó para que no se metieran en actos que hoy hemos venido a revelar y a denunciar. Los testimonios recabados por el colectivo evidencian que el Estado de Nicaragua es responsable de la conducción de una política de represión, persecución, criminalización y discriminación ejecutada a través de las distintas instituciones y funcionarios, dice el informe, que da cuenta de actos de tortura, desaparición forzada, violencia sexual, simulación de ejecuciones arbitrarias, detenciones ilegales prolongadas, aislamiento, desnudez forzada, entre otros actos degradantes que denunciaron haber sufrido los presos políticos. La diócesis de Estelí denunció la detención policial de un sacerdote, mientras la policía negó su participación en los hechos. En un comunicado, el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Estelí, Abelardo Mata, denunció la detención del sacerdote Alcides Peña el 7 de diciembre. El documento menciona la detención por parte de agentes de la policía y el traslado a las instalaciones de la institución en Ocotal. Además, detalla que fue detenido por alterar el orden público 31 veces. El párroco de la comunidad El Jícaro, Nueva Segovia, fue retenido por 12 horas sin previa orden de captura, según reportó el diario La Prensa. Este lunes, la policía publicó una nota de prensa negando que hayan sido agentes de su institución quienes detuvieron al sacerdote. También negaron haberlo retenido en sus instalaciones. El régimen Ortega Murillo ha desatado una campaña de amenazas y asedio contra obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, tildándoles de golpistas y somocistas. El juez Edgar Altamirano será quien juzgue a las personas detenidas por llevar agua a las madres de reos políticos que permanecían en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya. Del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua al Juzgado Noveno de la misma ciudad pasó el expediente de las 16 personas detenidas el pasado 14 de noviembre, con lo cual el caso queda en manos del juez Edgar Altamirano, señalado de obedecer órdenes directas del régimen Ortega Murillo. Altamirano es conocido por haber impuesto condenas de más de 200 años a los líderes campesinos anticanal Medardo Mairena y Pedro Mena, que fueron después excarcelados como parte de las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este domingo 8 de diciembre se presentó la Unidad Nacional Azul y Blanco Capítulo Costa Rica. Exiliados nicaragüenses en Costa Rica crearon la Organización Autónoma de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua. Los miembros del Consejo Político de la UNAB en Nicaragua saludaron el esfuerzo de la agrupación en Costa Rica como un acto autoconvocado enfocado en trabajar por la liberación de los presos políticos, apoyar a los exiliados nicaragüenses en el país del sur y su futuro retorno, así como por la unidad en una gran coalición opositora contra el régimen Ortega Murillo. El diputado de la Unión Europea, José Ramón Bausá, presiona para que se tomen medidas ante la crisis en Nicaragua. Más de 300 muertos y miles de detenidos. La situación de derechos humanos en Nicaragua es crítica y requiere de la atención internacional, como afirma la OEA. Hoy le exijo soluciones a Joseph Porrell, tras varias resoluciones del Parlamento Europeo y sanciones que siguen en el aire, tuiteó el eurodiputado del Partido Ciudadanos de España. El diputado envió también una pregunta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre qué medidas adoptará para forzar una salida a la crisis política y social en Nicaragua. En nuestro canal de YouTube les invito a ver el reporte especial preparado por nuestro colega Wilfredo Miranda sobre los cubanos que han llegado recientemente a Nicaragua. Entérese cuál es la razón del aumento de flujos migratorios desde la isla y cuál es el propósito de quienes llegan a nuestro país. Este ha sido el reporte de las noticias para hoy. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.